Se fue de las nubes, pa' un avión con mi mercado Soy dueño de los cielos cuando paso ellos tienden Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Que me digan que no es de verdad Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Que me digan que no es de verdad Ven, chiquitita que aquí estás bien Yo te voy a cuidar Un lobo te va a comer Debajo de la tierra Corro un tren Con mi merca Del cielo cae mi nieve Y un sol me calienta Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Que me digan que no es de verdad Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Que me digan que no es de verdad Vengo del fango de la mugre Pero ya me convertí en oro Muchos matan por quitarme mis tesoros Y ya ni modo Estoy en la cima Ya no hay quien me baje En la calle Soy el más salvaje Acércate a lo mío Y no vas a ver el sol otra vez No digo una No lo digo dos Ni tres Dicen que pronto Destino me castiga Pero hoy por hoy No puedo dar la buena vida Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad ¿Quién me dice que no es de verdad? ¿Quién me dice que no es de verdad? ¿Quién me dice que no es de verdad? Así es mi buena vida Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida Me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y me digan que no es de verdad Buena vida